Son tres chicos, hacen música instrumental, son del puerto de Santa María y son una de las novedades del panorama musical gaditano, son glass. Nosotros hemos estado con ellos tras la presentación de su primer disco, ya trabajan en el segundo. Sí, el primer disco cuenta básicamente una historia de un músico que está en su pueblo, tiene un talento que ahí no puede desarrollar, no se pueda conocer, entonces pues relata un poco el viaje que hace, la aventura suya de emigrar a una ciudad como Madrid, por ejemplo, y intentar buscar su hueco, y después cosas que le pasan, reflexiones que hace, gente que conoce, etc. Y ya decide pues una vez que vuelve, aunque cuente el fin hasta hace, una vez que vuelve pues ya hay una moraleja y se ve como en realidad, a pesar de que lo haya pasado mal, ha aprendido y puede desarrollar lo que en principio fue a buscar. Y es algo que también nosotros valoramos y de hecho explotamos en los directos con proyecciones y con versos de poesía que nos ha escrito para este trabajo Lara Moreno, que es una escritora de Huelva, que simplemente le mandamos el argumento y el disco y ella escuchándolo y con esa base pues nos escribió y la verdad es que nos sorprendió que le fuera tan fácil escribir unas cosas tan buenas con un disco instrumental que solo le dijera pues notas y ritmos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es muy diferente del que ha escuchado el disco en el que no están contenidos los textos de Lara y que el que ha ido al directo y ha escuchado el hilo argumental, que ahí sí ya tú los vas llevando un poco, ten en cuenta que quizás con la música instrumental lo que pasa es que tiene muchas interpretaciones posibles, ¿no? Hay, a lo mejor, acordes melancólicos o acordes alegres o una melodía que te puede evocar una cosa así. Pero yo creo que sí, que a cada uno le da un matiz, ¿no? A lo mejor a la temática general no, pero a cada tema sí, me imagino que lo verán de forma diferente. Ha habido muchas opiniones y cada uno nos ha dicho, pues ni me recuerda eso. Claro, de cara, como la música es lenguaje universal, de cara al público de cualquier país, si la música que hacemos es instrumental, pues es más sencillo en ese aspecto. Bueno, luego metemos texto y otras cosas para llevar una historia, ¿no? También, pero claro, al ser la mayoría del contenido, ser instrumental, pues eso es universal, eso no tiene ni idea. Hemos tocado mucho, nos han faltado algunos sitios, como el Garden de Nueva York. No, bien, la experiencia ha sido buena, la acogida de la crítica ha sido muy buena, y lo más importante, de músicos a los que respetamos, les ha gustado mucho, y nos han... ha habido retroalimentación y nos han... hay muchos buenos comentarios. Y de hecho, algunos de ellos, pues, se han prestado a colaborar en el siguiente, que gracias a que hemos hecho un buen primer trabajo, luego no nos ha costado nada a perder el favor de colaborar. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!